Estas aguas ofrecen diferentes bañaderos en esta zona, donde las vamos a visitar el día de hoy. Aquí les tienen un nombre diferente a cada piscina que brinda esta hermosa cascada. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Esta es mi gente. Queremos presentarles un grandioso video en el municipio del Doncello, en el departamento del Caquetá, Colombia. De verdad que el Caquetá ofrece unas maravillas de paisajes, deliciosas aguas, como lo podemos presenciar en este momento. Hay diferentes secciones donde la gente puede bañarse. La cascada cae en diferentes partes y ahí se forma el bañadero. Así que no se desconecten y avancemos en Esta es mi gente. Bienvenidos. Esta es mi gente. El Doncello es uno de los municipios del norte del departamento del Caquetá. Ofrece hermosos paisajes. Fauna. Ríos. Cascadas. Y diferentes sitios. Hoy me dirijo con mi familia a visitar la Cascada del Duende, a unos pocos kilómetros por la vía nacional, hacia el municipio de Puerto Rico. Después de un breve recorrido, llegamos a una pequeña casa donde habita una humilde señora, que muy amablemente nos recibió con su particular carisma y amistad. Bueno, ya nos encontramos aquí a la entrada del Cañón La Ceiba. Pero en este momento pues nos vamos a dirigir hacia la cascada. Aquí nos encontramos con la señora Adelina, quien es la propietaria de aquí de este lugar, donde pueden dejar los carros, las motos parqueadas y ella las cuida. Entonces, las personas tienen a bien darle la propina para que ella pueda con esto sustentarse y darle la comidita a sus animalitos aquí en este lugar. ¿Cómo le va, doña Adelina? Bien, lo más de bien. Bueno, díganos usted, ¿qué tiene más conocimiento? ¿Cómo es que se llama aquí el lugar? La Ceiba. El Cañón de la Ceiba, el Cañón de la Ceiba. Bueno, desafortunadamente no pudimos ir a visitar hoy el Cañón de la Ceiba porque creo que hay un represamiento. Entonces, hacia ese lado está un poco oscura el agua, un poco embarrada, pero queremos viajar hacia la cascada. Luego dejamos las motos en la casa y caminamos unos pocos minutos para llegar a la cascada. Esta es una deliciosa caminata perfecta para contemplar la naturaleza y el canto de las aves. Al llegar a la cascada se observa un maravilloso panorama y deliciosas aguas que provocan sumergirse en ellas. Esta es la cascada El Duende. Existen diferentes anécdotas y versiones sobre el nombre que le dieron a ella. Estas aguas ofrecen diferentes bañaderos en esta zona. Aquí les tienen un nombre diferente a cada piscina que brinda esta hermosa cascada. Para llegar a cada uno de estos lugares debemos ir subiendo hasta el lugar más alto que ofrece este hermoso sitio. Cada uno es acondicionado por las mismas aguas. Aquí podemos sumergirnos y pasar un rato agradable. Este lugar es muy visitado por los turistas. Es un sitio especial para saborear el delicioso almuerzo. Aquí el agua es 100% limpia, fresca y apta para el consumo humano. Este es un lugar público donde lo pueden visitar a cualquier hora del día y sin ningún costo. Continuamos el recorrido un poco más arriba donde cada rato nos enamoramos más de este lugar. Buscando los otros sitios de la cascada. Este es un lugar muy agradable y recomendado para quitar el estrés después del delicioso y refrescante baño. Aquí el tiempo se pasa muy rápido. Lo recomendable es llegar lo más temprano posible y sin afán. No pude resistirme más sin probar el delicioso baño y sin duda probé esta maravillosa agua. Se siente una fresca brisa de la cascada acompañada del radiante sol. Es una perfecta combinación para pasarla bien. Agua, sol y brisa. Es un fascinante paseo en este lugar. Y avanzando otro poquito llegamos a otra de las piscinas naturales de la cascada. Bueno mis amigos ya nos hemos bañado en el cuarto lugar de la cascada. Ahora nos dirigimos en este momento a la tercera. Es unos pasos más abajo de la cuarta. Entonces vamos a presentarles este otro bonito bañadero. Llegamos a otro de los bañaderos que nos ofrece la cascada. Es un lugar encantador para pasarla bien. Después de este lugar hay otros dos hacia la parte de arriba para visitar. En esta ocasión no podemos llegar hasta allá. Pero usted puede visitar este precioso lugar. Y hacer todo el recorrido y disfrutar al máximo lo que ofrece este paraíso natural. Después de haber disfrutado de un hermoso día en familia debemos volver a casa. No olvide visitar este lugar donde se llevará una hermosa experiencia. Aquí en el departamento del Caquetá en Colombia. Aquí en el departamento del Caquetá en Colombia. Bueno mis amigos, hemos llegado a la parte final de este programa. Esperamos que este lugar le haya encantado a usted y pueda visitarnos aquí en el departamento del Caquetá, Colombia. Más precisamente en el municipio del Doncello a un poco más de una hora de camino desde la capital de nuestro departamento. Queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Esta es mi gente. Hasta pronto.